ser un ejemplo a seguir. Y para mí, como lo digo, es un orgullo, es un triunfo, no solamente personal, sino para todos esos 47 millones de colombianos que la estaban arreglando y ellos fueron parte de todo este proceso, totalmente. Les tengo que agradecer porque me apoyaron muchísimo y siempre me mataron las mejores negras. Paulina, right here in front of you, Lina from Power TV, how do you feel if they knew this universe were in the first time background? I feel so, it's amazing. It's very new, it's very modern, it's very different and I'm really lucky to wear this crown a whole year and of course I will wear it with proud and excitement. Estoy muy feliz por usar esta corona porque es nueva, es diferente a lo que siempre se ha visto en los años pasados y lo usaré todo este año con muchísimo orgullo y emoción. Thank you very much.